Ya son las seis de la tarde, no quiero interrumpir la conversación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha ya atrás? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Mauro Basaure, yo soy profesor titular de la Universidad Andrés Bello y al mismo tiempo investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, que organiza la actividad de hoy. Saludo al público que también está presenciando esta actividad en YouTube, a nuestra directora María Luisa Méndez, gracias por venir, Luisa. Y sobre todo a nuestros invitados de hoy, Mónica, Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros. El libro que nos convoca, ayer yo traté de plantearlo así, tiene un lugar, para mi gusto, equivalente a los informes RETIC o VALEG. No en el sentido institucional, por supuesto, pero sí en el sentido que marca una referencia de verdad, un lugar cognitivo al que todos podemos hacer referencia, independiente del color político que tengamos, como una verdad cierta, ¿no? y cuya negación o omisión resulta altamente problemática. Yo creo que esa es la relevancia del libro que estamos presentando, discutiendo, dando a conocer hoy día, y creo que es bueno ponerlo en ese nivel. Yo voy a partir, antes de invitar a Sergio y a Mónica a pasar adelante, voy a partir leyendo, de hecho, un momento del libro, página 215, les voy a dar un poquito de contexto, ¿no? En el New York Times, Seymour Hersch publica un artículo que se hace muy, muy importante, y que deja la escoba, finalmente, ¿no? Al punto que el recién asumido presidente Gerald Ford, que presidió Estados Unidos entre 1974 y 1977, empieza a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Le pregunta a Kissinger, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y dentro de las consecuencias, a Kissinger le responde, no te preocupes, no hay muchas consecuencias, pero las consecuencias sí las hubo, dice Peter Komblu, a través de YouTube, yo sé que mañana o en estos días nos vas a ver, saludo muy afectuosamente. Y él dice, bueno, en realidad las consecuencias fueron muchas, particularmente en Chile, entre los agentes de la CIA encubiertos, que eran bastantes. Y ahí los nombra, ¿no? ¿Y cuáles eran sus tareas? Había uno que se llamaba Fuomen, que era el máximo agente de la CIA en el Partido Demócrata Cristiano, en el momento, preocupadísimo por qué iba a pasar con ellos si se sabía que estaban ahí en esas tareas. Después todos resultaron aliviados porque el informe, o esta información y este texto de Simon Hersch en The New York Times no venía con nombres. Pero ¿a dónde voy yo con esta pequeña lectura, de pequeña referencia? Esa es la que, bueno, se pone de acuerdo Ford, Gerald Ford, en un discurso oficial, finalmente. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, aquí hay que tener un discurso oficial frente a ello. Y dice, en este discurso oficial, dice algo así, media página de la página 217, lo pueden corroborar, a quien tenga en el libro, dice, finalmente, dice, tal vez existiese cierta predisposición a la guerra económica, admitió, pero nunca llegó a plantearse tal posibilidad, la posibilidad de la intervención militar o algo así, ¿no?, instigación militar. Lo que ocurrió no se debió a otra cosa que a la mala administración de Allende, así como la nacionalización y las expropiaciones que llevó a cabo. Esa frase, ¿no?, esto no se debió a otra cosa que al gobierno de Allende, cuando yo leí el libro me marcó porque era como estar escuchando lo que se está escuchando hoy día en muchas de las intervenciones de muchas personas a 50 años del golpe. Es decir, centrar la responsabilidad del golpe militar en el periodo de Allende, como si todo pudiese encapsularse en ese momento y todas las causas estuviesen ahí y entonces de ahí se obtiene una consecuencia que es finalmente Allende o la izquierda, o la Unión Popular misma, la responsable. El libro tiene esa, para mi gusto, esa validez, esa importancia, ¿no?, que nos abre a un periodo más amplio que parte de los años 60 y que después continúa cuando ya termina, cuando ya ocurre el golpe, continúa, por ejemplo, en la validación del golpe a nivel internacional. Eso, creo que es un documento extremadamente importante y es lo que nos convoca hoy día. Estoy muy contento de que podamos comentarlo, sobre todo con Mónica y con Sergio, a quienes, por favor, los invito a pasar al estrado. Vamos a tener una conversación de unos 15, 7 minutos. Por favor, adelante. Sí, yo voy al tiro para allá. ¿Tengo un micrófono ahí? ¿Vos saco el de acá? ¿Tengo un micrófono? Aló. Vamos a partir con contigo, Sergio. Te presento. Sergio no requiere mucha presentación, pero sin embargo voy a decir algunas palabras sobre él. Es presidente del Consejo Chileno Prospectiva y Estrategia, presidente de la Corporación Museo Salitre, también es Senior Fellow del Inter-American Dialogue y es director de la Fundación Chile 21. Sergio fue ministro de minería del presidente Allende, prisionero político de la dictadura de Pinochet y exiliado. La experiencia que muchos de nosotros conocemos a través de el libro y de la película en torno a ese momento de la vida de Sergio. a su regreso del exilio fue elegido senador, fue ministro de Educación del presidente Lagos, de Obras Públicas, de la presidenta Bachelet y presidente del Partido por la Democracia en tres ocasiones. Sergio, ¿te doy la palabra? Por favor. Te agradezco primero que me inviten, saludo a los participantes que después de la pandemia prefieren normalmente y saludo por lo tanto a los que están en YouTube, prefieren en la distancia. Parto primero felicitando y yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento. Se le hizo en la mañana, uno hubo en la Fundación Salvador Allende, mucha gente en el GAM, entrega de reconocimiento al apoyo internacional al momento del golpe y lo que vino después y a la acogida a los exiliados, como a mí me consta personalmente, el cariño que nos dieron, el compromiso que hubo y estaba cóngulo ahí y entonces se le mencionó. Pero también quiero mencionar a otras personas porque Peter, yo lo conocí cuando salí al exilio, yo me fui de Dawson a Boston. Son dos palabras de origen inglés, pero no tienen mucho que ver, era la contradicción. Y entonces nos conocimos, estaba haciéndose todo el trabajo de enfrentar la supervivencia en primer lugar y después la sorpresa porque cuando llego aparece recién el informe Church. yo confieso francamente eso que es muy importante, una de las conclusiones que quiero sacar para poner acá el desconocimiento que teníamos de lo que vivíamos. Tú no puedes hacer una transformación de esa envergadura y enfrentar a los poderes internacionales en guerra fría sin saber qué están haciendo, cuáles son sus estructuras de poder. Esa fue una de las grandes conclusiones. Cuando empieza a salir lo de la CIA, empieza a salir todo lo demás, el gran trabajo que ha hecho Corn Blue, tú dices, bueno, primera conclusión que hicimos después, tenemos que poner mucha gente nuestra a estudiar a Estados Unidos. O sea, si queremos hacer una transformación, tenemos que saber con qué fuerza nos encontramos y cómo nos movemos ahí y no simplemente la ilusión de que uno puede hacer lo que quiere. Uno puede hacer muchas cosas, pero tiene que tener presencia, tiene que tener conciencia de la fuerza de poder en las cuales se mueve. Corn Blue entonces hace una gran revelación, pero también está Dinges, John Dinges hace una tremenda trabajo también con la operación Condor y todos son amigos de Mónica, de manera que ella ahí estuvo en el juego del conocimiento y del detalle y de los escritos que ha hecho que me parecen muy importantes. Además de eso, está el informe que acaba de salir, que creo que es muy importante leerlo, los brasileros en el golpe militar chileno, la dictadura de Brasil y esa dictadura de Brasil habla con los norteamericanos antes de que asuma Allende, después de que asume también buscan derrocar. La tesis del documento ese de Roberto Simón se llama, con quien me encontré un día en Washington y se me acercó y me dijo estoy haciendo este libro. Entonces yo le conté que cuando salí cuando nos metieron a la escuela militar nos mandaron a Dawson y nos llevan a los cerrillos, yo tengo grabado cuando vamos ahí en el muy mal tratado, después nos amarran, nos suben a un avión y nos tiran a una isla en el sur, que había militares brasileros en el aeropuerto de los cerrillos. Me llamó mucho la atención que el 15 de septiembre estaban ahí con los militares chilenos. Entonces le conté eso y le escribí, lo felicité por el libro ayer y me conté todo recién en la mañana. Te cito también de cuando conversamos en Washington porque nadie le había dado ese dato de verlo ahí entre la gente. Entonces hago estas menciones a estas tres personas porque quiero también destacar que en Estados Unidos no son todos malos. Entonces, porque a mí uno sobresimplifica las cosas. Hay gente que trabajó y nos ayudó. Yo llegué en mi primera parte después del exilio de Estados Unidos y muchos fueron a Estados Unidos y había gente del Partido Demócrata para qué hablar de Kennedy y tantos amigos y después del apoyo que nos dieron en la lucha por el plebiscito del 88 en la campaña del no que había gente con la cual en las universidades a mí me invitaron a muchas universidades había un núcleo un núcleo chiquitito que no pensaba políticamente eso estaba manejado por los republicanos por la guerra fría por la escuela de Panamá por los militares entonces una de las conclusiones que uno saca ahí que yo quería hacer esa referencia que es un poco más general que los hechos que están es que la democracia funciona en Estados Unidos para dentro no funciona para afuera la política internacional de Estados Unidos ahora puede estar más controlada pero la manejan los militares la maneja el presidente la maneja la CIA la maneja los intereses económicos esa es la convicción que nosotros nos formamos haciéndolo en serio porque nos estábamos inventando mitos de cómo por lo tanto debíamos que entrar a estudiar mucho más a Estados Unidos de ver cómo se toman las decisiones de la acción internacional ahora es distinto bueno también nos va a pesar la relación China a Estados Unidos y la forma en que ellos van a querer defender sus intereses de seguridad ambos a costa de los intereses de todos los demás del mundo entonces el conocimiento de cuáles son las redes de poder cuál es la lógica que los impida yo creo que es muy importante y aquí uno debe reconocer que hay una cierta ceguera que tuvimos en la unidad popular para entender los fenómenos internacionales especialmente las relaciones con Estados Unidos yo estoy seguro que si hubiéramos sabido más por ejemplo nos habríamos pagado cero por la compensación del cobre una vez que fue eso tenía implicaciones que no tenían que ver con si se habían llevado más plata o menos plata sino cómo salías adelante tú para llevar tu transformación esa es una primera cuestión que quería mencionar la otra cuestión que quería mencionar es me tocó vivir el asesinato de Letelier él se fue a Washington nosotros nos fuimos a Boston después nos fuimos de exilio a Venezuela y nos tocó combinarnos en muchas cosas pero el sentimiento de que te asesinen a Letelier a metros de la embajada de Chile el año 76 y que después prácticamente no pasa nada en Estados Unidos no se mueven los órganos que deben moverse para detectar un crimen como eso de él y Moffitt una persona que trabaja con él en el Instituto de Estudios Internacionales entonces todo lo que viene después lo que costó que se empezara a investigar cómo se bloqueó por parte del gobierno de Estados Unidos no solo para que no se supiera que estuvieron metidos primero en el intento de impedir a Allende después en el intento del golpe sino que después en el tema de apagar la investigación entonces esto de Corn Blue es muy importante o sea cuando uno tiene que apreciar cómo desarman y cómo después viene la investigación sobre los actos de terrorismo después del 2001 y se empieza a investigar más y se encuentran los depósitos con 17 millones 19 millones de dólares en el Banco Rix que después tuvo que cambiar el nombre porque fue tanta la vergüenza que cambiaron el nombre el banco si tú preguntas ahora dónde está el Banco Rix no existe lo cambiaron y lo cambiaron por esto entonces estos son evidencias de un compromiso estratégico que tiene un grado de uno podría decir perversidad pero yo desde un punto de vista más político de subordinación absoluta de la democracia y de los derechos humanos a los intereses de seguridad y si uno no entiende esa lógica de la dependencia a los intereses de seguridad es muy difícil ahora de nuevo digo es distinto después de 50 años pero tenemos que seguir estudiando si queremos hacer transformaciones en nuestro país hoy si es que uno quiere sacar lecciones de los 50 años y ese es el propósito de todo lo que estamos viviendo ahora de que tiene que mejorar mucho la capacidad de análisis de las estructuras de poder mundiales para ver cómo se mueve y cómo saca ventajas el otro elemento importante es el rol de Edwards en todos estos antecedentes se encuentra un rol del presidente del Mercurio muy frecuente desde antes de que asumiera Allende durante el tiempo que asume y después bueno a uno le toca en política hacer cosas que a veces no le gusta pero tiene que hacerlas porque tiene que hacer ciertas cosas para poder conseguir un cierto resultado y yo me acuerdo que bueno junto con Nemesio Antunes y con 3, 4 personas más que estuvimos en la concertación pero con Nemesio me acuerdo al principio nos invitaron a formar parte de la Fundación Paz Ciudadana después que habían raptado al hijo de Edwards entonces lo pensamos mucho pero como no bueno decidimos estar si podíamos ayudar con eso a influir y a encontrar espacios para evitar que los gobiernos de la concertación fueran objetos también de actos de terrorismo como los que ocurrieron con Schneider al principio con el asesinato y después con Pérez Sujovich bueno conseguimos varias cosas yo creo que ahí logramos además un cierto apoyo y convicción para hacer la reforma procesal penal que permitió sacar un montón de jueces en fin estoy hablando de un tema conexo con esto pero quiero mostrarles las consecuencias de lo que uno hace pero me acuerdo que después fui a ver una tarde y siempre me llamó la atención fui a ver a Agustín Edwards para resolver un problema de esa fundación y me choqueó ver la foto de Pinochet ahí en su escritorio estoy hablando del año 2018 entonces eran compromisos muy de fondo y que sabíamos nosotros teníamos inteligencia para saber lo que estaba ocurriendo poco entonces yo eso lo quiero destacar como una de las cosas que concluyo de esta del libro que lo encuentro estupendo y además de reconocimiento a mi amigo Conlu y al amigo Dinges por todo lo que hicieron luego quiero decir una palabra y termino va a estar siempre en Estados Unidos va a estar siempre presente la discusión fue determinante en el desenlace de Estados Unidos ¿habría ocurrido el desenlace solo por Estados Unidos? ¿qué otros factores hubo ahí? esa es una gran pregunta histórica que hay que responder y yo lo digo porque si uno es simplista y dice no la culpa siempre es de otro y no analiza qué pudo haber hecho de otra manera para evitar lo que ocurrió porque esa es una responsabilidad política principal yo creo que se equivoca y por lo tanto es muy importante analizar y por eso que después del golpe los que salimos al exilio mi amigo Lucho Mayra creó un centro de estudios de Estados Unidos en México nosotros armamos otros centros de estudios en otras partes y empezamos varios de nosotros a meternos más en esa lógica pero yo dejo planteada esa interrogante para que ustedes también la puedan considerar y especialmente el problema de cuáles son los sectores de poder con los cuales nosotros tenemos que hacer alianzas en Estados Unidos y en otras partes lo 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 que también me parece muy importante es observar la lo que vamos a hacer ahora para adelante en esta materia en el sentido de el aprecio que Biden tiene por Boric primera vez que encuentro yo que hay un presidente de América Latina nuestro digamos yo me considero que es necesario apoyar al gobierno y seguir en eso pero básicamente que está contra Rusia en lo de Ucrania que condena la violación de los derechos humanos donde sea que esté de derecho o de izquierda que se enfrenta con Venezuela se enfrenta con Cuba y se enfrenta con Nicaragua que genera una una disputa con con Lula sobre el tema de la recepción a Maduro en la última reunión entonces nos preguntan ahora para volver después de 50 años ya que tomemos los 50 no solo el 73 ¿qué puede hacer Chile en su política con Estados Unidos para lo que va a venir? ¿cómo nos relacionamos? ¿en qué sectores nosotros nos vamos a mover de una manera que además de afirmar lo que es derechos humanos y políticas internacionales en materia de democracia veamos también cómo esa alianza en la nueva lógica China-Estados Unidos nosotros podemos sacar alguna ventaja siendo Chile un país que puede jugar un rol muy importante en lo que es la descarbonización del planeta con todos los recursos que tenemos ¿qué tecnologías vamos a usar? ¿de qué manera podemos usar estas relaciones? yo encuentro que nuestra política internacional trabaja poco el tema tecnológico el tema del cambio climático y yo creo que ahí hay que revisar la historia hay que revisar la historia con Estados Unidos yo no me cabe duda de que fue muy decisiva su intervención para la caída del gobierno de Allende y que hubo fallas nuestras de no mirar pero también tenemos que mirar la historia completa para ver cómo nosotros podemos armar cosas nuevas en América Latina una América Latina más seria y que vea cómo impulsa multilateralismo cómo hace una política internacional y cómo hace una nueva política internacional con Estados Unidos que yo creo que casi no la tenemos y la pregunta que me hacía recién alguien de allá y de la embajada de Chile también es el presidente Boric viene ahora a Washington y hay una reunión importante además de la colaboración porque se le ha criticado a Biden que no tiene política hacia América Latina entonces la pregunta es cómo nos relacionamos qué pedimos y yo creo que eso de nuevo cae en mi afirmación principal tenemos que estudiar mucho mejor Estados Unidos porque va a seguir siendo una potencia de primer nivel en todo lo que viene en materia política en materia internacional en materia tecnológica así que esto nos encamina a ser estudiosos de las cuestiones internacionales no sólo ser condenatorios de lo que no nos gusta aprender de lo que nos pasó o para hacerlo mejor Muchas gracias Sergio por esa fuerte posición respecto de un tema que me llamó mucho la atención y quisiera ya mencionarlo para que vamos dándole vuelta en el espacio que nos queda más tarde para conversar que sí lo habrá y ese si ese realismo político del que hablas significa que dadas las circunstancias los intereses finalmente van igual a sobreponerse a situaciones de derechos humanos es decir que finalmente eso es una de las cosas que hay que aprender lo dejamos para más tarde te parece pero no si yo entendí bien uno de los puntos que toca Sergio es que hay que aprender que hay intereses a nivel internacional por ejemplo un interés que violó Chile cuando no compensa la nacionalización y si hoy día tuviésemos políticas de esas características tendríamos que volver a por ejemplo sufrir intervenciones de esas características no sé por ahí va la pregunta en todo caso la dejamos para después porque ahora pasamos a la la ponencia la participación de la participación de Mónica también otra persona que no requiere presentación pero sin embargo es importante siempre recordar algunas cosas Mónica González es premio nacional de periodismo 2019 es fundadora y presidenta de la fundación CIPER que ha jugado un rol muy importante todo esto también en este proceso de conocimiento y de información y de develamiento de cosas que están han estado ocultas por mucho tiempo miembro del consejo rector de la fundación Gabriel García Márquez también es la autora de destacados libros de los que se encuentran bomba en una calle de Palermo de 86 con lector Contreras Chile entre sí y el no junto a Florencia Varas la conjura los mil y un días del golpe en el 2000 junto a Patricia Verdugo y Ricardo García además es autora de la historia sonora de 1973 entre el dolor y la esperanza de repubblicar de repubblicar sí así me enteré y nos han bautizado desde España como las abuelas del podcast ¿la qué? las abuelas del podcast abuelas del podcast porque es un podcast es un podcast pero claro en versión en versión 1.0 es la historia del 73 en sonido Mónica adelante estoy muy contenta con eso porque es la historia de nuestro año el año que partió la vida nuestra en dos Chile entre el dolor y la esperanza y lo acaban de republicar y es muy impresionante escuchar son solo sonidos auténticos se los recomiendo porque están hilados por nosotras con un guión que hicimos entre Patricia Verdugo y yo con Ricardo García y que él acometió la tarea más fuerte que es juntar todos los sonidos son todos sonidos auténticos es una hora más de una hora y es nuestra historia y me llegó hoy día un correo de España donde dice de la mejor para mí la maestra del podcast del país María Jesús en que dice estas son las abuelas del podcast esto es una maravilla así que estoy muy contenta bueno buenas tardes muchas gracias por haberme invitado tú dijiste algo bien importante sí para mí también este libro está como a la altura del informe Rettis y el informe Valer creo que debía ser materia de estudio en todas las universidades porque ya uno se cansó de pedir que aquí volvamos a clases de educación cívica está tan claro que no la tienen que los críos salen pero absolutamente analfabetos críos y crías como para que nadie se enoje me cuesta pero eso es o sea debiera ser referencia debiera ser discutido debiera ser conocido ¿por qué? porque porque yo creo que es bueno bofetearnos un poquitito y mirarnos al espejo de verdad hemos sido una colonia igual que Guatemala hemos permitido que nos avasallen igual que Guatemala igual que ¿cómo se llamaba este? el último golpe de estado Granada que República Dominicana nos creíamos nos creemos muy dignos pero la verdad es que hemos sido una colonia y lo peor es que tenemos que mirar de frente algo muy complejo si nos cuesta mirar que las tropas chilenas se comportaron como ejército de ocupación a partir del once con nuestros compatriotas porque eso fue lo que sufrió Sergio en Isla Dawson aunque con un pudor infinito hablan como si hubieran estado de vacaciones a veces en Isla Dawson y yo lo encuentro impactante hemos fallado en contarle a nuestra gente lo que ocurrió y se comportaron como tropas de ocupación y aquí hubo gente que pactó recibió dinero y complotó con potencia extranjera y no solamente con Estados Unidos y eso es gravísimo porque a eso se llama también impunidad no es solamente los temas de derecho humano yo encuentro que la alta traición que cometió Agustín Edwards el general Camilo Valenzuela un almirante muy muy importante de la Armada que siempre se me olvida porque temo decir que es el abuelo de Daniel Manzuy y Vicente Huerta Vicente Huerta es el carabinero que pactaron con Vicente Huerta fue senador resignado y pactó con 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 Estados Unidos para asesinar al general Schneider a mí me parece que no hemos tomado conciencia que el ejército no ha tomado conciencia que nadie toma conciencia porque mejor no hacen nada y esa impunidad la pagamos entonces este libro nos permite abofetearnos un poquitito y mirar al espejo y decir ya tomemos nota esto es y digo Guatemala porque yo creo que tenemos que enlazar nuestros pasados y destinos que tienen que ver con miles de desaparecidos miles de ejecutados producto de intervenciones extranjeras yo creo que lo que pasó en Guatemala fíjense nosotros nos hemos escandalizado de hecho a mí me tomaron presa la primera vez frente al consulado de Guatemala de Estados Unidos perdón por por reclamar por una intervención lo de Guatemala es brutal porque fíjense que el golpe de estado del 54 contra Jacobo Arbenz lo ejecuta y lo financia Estados Unidos y venimos a saber mucho después que Jacobo Arbenz era un militar progresista nunca fue comunista ni mucho menos y lo que dice es que mi país no puede ser que no le paguen los sueldos un sueldo mínimo a los campesinos todos de origen de los pueblos originarios como se dice y que la tasa de mortalidad de estos niños sea brutal porque no tienen que comer y todo aquí lo controla la United Fruit Company y entonces vamos a hacer una pequeña pequeña reforma agraria esa pequeña reforma agraria le pareció a Alan Dules que era el jefe de la CIA que imposible porque era accionista de la United Fruit Company era accionista y entonces diseñó financió y ejecutó un golpe de estado para revertir la reforma agraria es bien bruto ¿no? es horrible bueno ahí está Guatemala no ha podido sentar no ha podido despegar yo hoy día expresa de crimen organizado yo conozco bien porque yo como miembro de la Fundación Gabo yo hago talleres en Guatemala este año he ido dos veces es un desastre y aquí estamos pendientes de si van a reconocer la elección y yo no he escuchado ni a Chile ni a ningún país sudamericano ni a la OEA que es un asco decir y mandar urgente ni menos a Biden una delegación urgente a Guatemala para decir venimos de observadores para que se reconozca la democracia y todo bueno a eso quiero llegar al final nosotros cometimos un error gravísimo hacer una reforma agraria que desafió el poder de la oligarquía de este país que controló el país igual que la oligarquía en Guatemala igual igual que la oligarquía de Honduras del Salvador es cosa de ahí los textos de Monseñor Romero en El Salvador no era comunista Monseñor Romero bueno yo fui una estudiante yo no soy de la elite yo vengo yo soy hija de un obrero ferroviario entonces yo educada por un padre maravilloso me iba a mis vacaciones de estudiante secundario a alfabetizar al campo y en el campo las casas no tenían eran piso de tierra no había agua potable electricidad menos había una cuadra para sembrar un saco de legumbre dos camiones con ropa usada y zapatos usados que venían dos veces al año y la tortilla diaria no había salario no se pagaba salario y algo más que lo descubrí un día que yo me tocaba hacer el turno de desayuno y fui al estero a buscar el agua y había una niñita de 13 12 años lavándose no voy a poder contar la historia me acabo de dar cuenta pero estaba el derecho a la pernada ¿no? lo descubrí ahí el dueño del fondo había ejercido su derecho los jóvenes saben eso ¿saben que ese era nuestro país? no no tienen idea estamos hablando del año 65 no no había salario ya había derecho a pernada ustedes se imaginan la indignación de una joven como yo del grupo de jóvenes como yo que estaba alfabetizando ese era este país y Allende desafió a las transnacionales a la Kennecott y a la Anaconda con ayuda de Orlando Letelier que consiguió la información clave básica para decirle a Allende y a Eduardo Noguá Monreal que estos son los impuestos que pagan Kennecott y Anaconda en otros países donde explotan el cobre y estos son los que pagan en Chile porque hoy día esto es fácil de obtener en esos años imposibles y entonces ¿se acuerdan esta teoría de las ganancias excesivas? que según Sergio dice quizás no lo habríamos hecho de no pagar bueno hay que saber que Chile pagó la Junta Militar pagó bastante más de lo que pedían no, no nos informaron obviamente nunca nos han informado pero se pagó porque para eso se hizo el golpe de Estado es decir el 11 de septiembre no es que los malos y los buenos esto está fuera eso es horroroso no hay nunca hablar que eso aquí siempre los golpes de Estado son por intereses económicos si en Guatemala fue la United Fruit hoy día sabemos que en Colombia era por centrales hidroeléctricas y grandes explotaciones frutícolas en manos de transnacionales que se crearon los paramilitares que hicieron más de 8 mil muertos que marcaron como falsos positivos o sea estamos hablando si se dan cuenta si pudiéramos hacer el mapa de los muertos desaparecidos que están entre paréntesis en los ríos en Colombia en los ríos en Guatemala porque tampoco pudieron enterrar a los suyos porque le enseñó una escuela de la América donde enseñó un general francés que había que hacer desaparecer porque así se crea terror hay que hacer desaparecer a tus seres queridos o sea es una táctica es una estrategia eso es la intervención militar que está contenida aquí en documentos no nos olvidemos nunca de eso no son documentos no son yo quiero hacer chillar la economía chillo la economía pero hago chillar a miles y ojalá los eliminen y si hay que eliminar a Schneider se hace y esto empezó antes de que Allende gobernara una sola hora no me vengan a decir que son los errores de Allende la conspiración empezó mucho antes en marzo del 70 se reúne Agustín Edwards el principal agente de la CIA en Chile el más importante se reúne con Rockefeller Rockefeller que hace una gira por toda América Latina para llevar la información a la CIA y al presidente de Estados Unidos de que países hay que intervenir estamos hablando de ese nivel nos cuesta hoy que nos cuesta asumir eso se reúnen y dicen es peligroso que gane Allende en marzo del 70 también se reúnen los agentes de la CIA y dicen lo mismo cuando uno es periodista de investigación la gracia es que uno junta hitos junta datos junta personajes junta fechas marzo del 70 algo pasa que hay una confabulación de agentes externos con agentes chilenos para decir hay que prepararse Allende esta vez puede ganar y si gana su programa lo dice pero ese no es el tema el programa de Allende y el programa de Tomich eran iguales casi iguales es decir si sumas a los votantes de Allende y a los votantes de Tomich Chile en el año 70 tenía más del 65% de gente que buscaba cambios radicales ¿por qué? ¿porque estaban locos? no porque lo que no daba para más era la situación del campo por eso la iglesia católica había entregado sus propiedades para hacer reforma agraria por eso Eduardo Frey había iniciado la reforma agraria porque era una caldera que estaba a punto de explotar cuando yo he escuchado los relatos de los mapuches de cómo les arrebataron sus tierras yo que soy una mujer bien curtida y los equipos con los que yo he ido es imposible no sollozar ¿por qué no las conocemos en esa historia? ¿por qué no están pidiendo? no, no están pidiendo que les regalen nada ahora hace poquito Allende lo primero que hizo en su reforma agraria fue devolverles tierras que les habían despojado lo primero Jackson Shore se instaló tres meses en la Araucanía y lo primero que hizo el régimen militar fue despojarlo los amarraron varios se murieron en el camino niños mujeres y hombres no conocemos esa historia y nunca se ha hecho justicia eso tiene que ver con este libro claro que sí porque fueron financiados para eso yo cubría el mercado negro es decir los paros no nadie se para un mes porque de qué comes de qué vives lo financiaron pues y la plata de donde llegaba venía desde Brasil pagada por la CIA entonces aquí tuvimos desabastecimiento terrorismo o no o se nos olvidó los oleoductos ¿te acuerdas Sergio? ¿sergio? ¿te acuerdas de los oleoductos que hicieron los oleoductos que hicieron estallar? ¿te acuerdas no? en que murió Jeante yo vi como no quedaba harina porque la caparaban y cuando llegaban los barcos Patria Libertad metía prostitutas y alcohol a los barcos para que se quedaran dos días más fuera en gran juerga y una vez que llegaba la harina metían la harina lo vi yo con mis ojos en máquinas que estaban con piedra para que no pudieran descargarla quedé en una carretera porque me descubrieron en un momento o sea ¿había terrorismo? sí entonces parto a lo primero ¿por qué Agustín Eduard es el principal agente de la CIA? ¿por qué es el que lleva a la CIA a Nixon el nombre del general que quiere hacer el golpe? Camilo Valenzuela nunca le pasó nada era el jefe de la guarnición de Santiago y dice él está dispuesto a hacer el golpe el nombre del almirante de Vicente Huerta el nombre de los políticos que estaban dispuestos a hacer el golpe ¿quién está ahí? Jarpa entonces ahí yo junto ¿no? y digo vas que raro Sergio acaba de hablar del otro libro que arma este pule de la intervención extranjera de Roberto Simón en el libro de Roberto Simón que se los recomiendo hay algo importante porque hoy día le rindieron un homenaje a Sergio Nofre Jarpa los traidores tienen homenaje en este país y voy a decir por qué un traidor y de traidor importante importante en el libro de Roberto Simón que saca a relucir los documentos secretos de la cancillería brasileña están las notas de Cámara Canto que es el quinto hombre de la junta ¿se acuerdan? el embajador de Brasil le decían el quinto hombre de la junta porque en su embajada se prepararon los preparativos del golpe y porque las platas venían de Brasil como me lo dijo Orlando Sáenz el jefe del comando de guerra en una entrevista no ahora en una entrevista en el año 84 en plena dictadura está publicada en cauce donde revela me entregó las fotos del comando de guerra en el yate de Edwards están las fotos de todos los complotados la pueden ver en la revista Cauce y las platas venían desde Brasil entonces en esos documentos cita a Jarpa después que cuenta una reunión entre el dictador brasileño Garra Stas un Médici con Nixon en que dicen hay que hacer algo con Allende y él le dice no se preocupe el golpe va en marcha y entonces Nixon le dice por supuesto es muy importante que Brasil y Estados Unidos trabajen de lado a lado en este campo nosotros no podemos asumir el liderazgo pero si ustedes brasileños piensan que en algo podemos ayudar avisen si dinero ayuda discreta claro todo lo que ustedes quieran nosotros lo vamos a proporcionar pero esto debe ser mantenido bajo el máximo sigilo y ahí entonces le dice poco después dice Cámara Canto en otro documento dos meses antes o sea este este encuentro se hace en diciembre cuando Allende está hablando en Naciones Unidas en septiembre del año 71 septiembre Onofre Jarpa va a golpear la puerta de la embajada brasileña y le dice fíjense bien va con un pedido muy comprometedor dice Cámara Canto el pedido es muy comprometedor después de mucho estoy citando circunloquios el líder del principal partido de derecha chileno llegó al punto que nos quiere pedir quiere que la dictadura brasileña le dé dinero para comprar armas para luchar contra Allende cierre de comillas septiembre de 1971 no estamos ni en colapso económico no ha pasado nada de eso pero en septiembre del 71 yo me voy a la entrevista de Orlando Sáenz septiembre del 71 se inicia la guerra de la sofofa y del comando de guerra de los empresarios y alertan a la CIA septiembre de 1971 voy a este libro y aquí está este es el puzzle que está aquí por fin delante de nuestros ojos bueno Cámara Canto dice que esta es la segunda vez que recibe a un ofrejarpa porque la primera vez y esto es muy importante vino pocos días antes de la victoria de Allende o sea vino antes del 4 de septiembre de 1970 antes de que ganara y que lo que quería dice él necesita que Brasil sirva de Canal Secreto para enviarle un mensaje al jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas Alejandro Lanuce para que intervenga en Chile esta es la traición de Sergio Nofre Jarpa yo no he visto nunca a otro dirigente chileno un documento que diga que está pidiendo armas que está pidiendo que intervenga Argentina en el año 70 fíjense que yo entrevisté al general Lanuce lo entrevisté en dictadura y el general Lanuce en un momento me dice usted es muy joven señora pero yo le puedo decir que hay políticos chilenos que vinieron a pedirme intervenir en su país deme nombre le digo yo no me dice para qué ellos saben y yo encontré que era un bravucón el dictador no no era bravucón decía la verdad hemos hecho algo no ahora hoy día se le rinden homenajes a Sergio Nofre Jarpa a mí me parece que esto es gravísimo que este libro nos sirve para entender que cuando asesinan al general Schneider el que da los nombres es Agustín Edwards que por supuesto murió en su cama tranquilo el que entrega los nombres el que decide quienes van a intervenir es Agustín Edwards la CIA interviene pero quien el principal agente de la CIA es Agustín Edwards y lo hacen con militares almirantes y carabineros y empresarios porque no nos olvidemos que el grupo conspicuo que asesinó al general Schneider bueno fueron todos nadie fue a la cárcel ¿no? terminaron todos en libertad ahí el fundador de uno de los más importantes estudios jurídicos está Raúl Bulnes ni siquiera conocemos ese expediente ¿por qué? porque el poder real al que se refería Sergio que nunca nos hemos dedicado a entenderlo se ha preocupado de que no nos enteremos dónde está ese poder real el mismo que hoy día actúa el general Schneider selló su condena de muerte cuando dio una entrevista al Mercurio marzo de 1970 digo marzo de nuevo donde dice que las fuerzas armadas el ejército de Chile va a aceptar sea cual sea la decisión del congreso para escoger presidente de Chile y ahí supieron ahí se creó la doctrina Schneider ahí supieron que no había que era el obstáculo ¿no? había que asesinarlo es interesante porque un diario sirve para entregar una entrevista que da el gatillo Agustín Eduardo ese diario viaja a Estados Unidos y entrega los nombres de quienes pueden ser sus asesinos y los complotadores para dar el golpe el golpe no se da y aquí entonces viene la parte interesante no se da no solo porque los votantes de Allende y Tomich formaban parte de una mayoría progresista inédita en Chile la derecha reducida a su más mínima expresión sino que porque la encuesta de las fuerzas armadas según lo revela los documentos que yo encontré de las fuerzas armadas que en la armada en el ejército y en la fuerza aérea había una amplia mayoría más del 80% partidarios del gobierno de Allende y entonces era muy probable que hubiera una guerra civil entonces vamos al poder real ya que habría pasado el golpe se intentó de antes el golpe se intentó con el tacnazo en el gobierno de Eduardo Frey las investigaciones que yo hice entrevistando a todos los que participaron en el tacnazo me revelan que esa no fue una rebelión por la falta de municiones y los sueldos fue un intento de golpe de Estado fracasó a quien manda Patricio Rojas a negociar el tacnazo una rebelión que era un golpe de Estado en el gobierno de Eduardo Frey al subsecretario de Salud que hace un subsecretario de Salud negociando con los golpistas Patricio Silva Garín un doctor que habrá que recordar quien era ministro de Defensa después Sergio Zapretot ministro de Interior Patricio Rojas yo quiero decirles que tengo la sensación cuando llega Schneider no está muerto llega al hospital militar habría que revisar quien lo atendió yo lo hice Patricio Silva Garín yo creo que en estas piezas del puzzle faltan piezas y vamos a seguir completándolas siempre y cuando tengamos la convicción de que para recuperar dignidad autodeterminación tenemos que hacer algo con esta información es el informe es el informe RETI es el informe VALER y entonces ahora ¿y qué? ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? difícil volver a tomar el aliento después de tu intervención Mónica yo quiero decir que estoy muy sorprendido porque como que estas conversaciones hacen que uno nunca termina de de encontrar nuevas por favor quiero decirles algo saben que en estos días yo he dedicado mi vida a esto a investigar a buscar a juntar lazos datos y de repente me pregunto ¿para qué? ¿para que lleguemos a este cincuentenario en estas condiciones? ¿con tanta impunidad real? ¿de lo importante de lo real de lo relevante? no entonces siento que debo pedirles una explicación a mis hijas porque esto es brutal el negacionismo el no asumir pero también la impunidad no nos damos cuenta que el poder real avanza como un crimen organizado en que se mezclan ejércitos policías congresos políticos y avanza sin piedad y sin tregua efectivamente yo cuando leí el libro tuve esa sensación ¿no? este es un informe Rettig en el sentido estricto de que yo no puedo aceptar más después de leerlo después de escucharte escuchar a Sergio de conversar con gente que complete este puzzle a pedazos cuenta un poquito más etcétera no puedo aceptar más que alguien no incluya todas estas dimensiones ¿no? y como decía al principio en claustre la explicación y la comprensión de el golpe en el periodo ¿no? yo quedé sorprendido yo no había recién nacido un mes antes del golpe dos meses de ver como plata de Estados Unidos a través de la CIA fluía hacia el candidato o los candidatos para que allende no en el año 64 a los medios de comunicación y que Kissinger en algún minuto en conversaciones con sus secuaces se pregunta si no era mejor esperar y meter plata de nuevo a las elecciones del 76 y otros dijeron no, mejor hagamos el golpe tiguemos el golpe o sea estaba siempre la oportunidad de decir mejor recurso para las próximas elecciones y ahí sacamos allende esa alternativa estaba ahí en la mesa y sin embargo no se tomó bueno hay muchos detalles también dado que se conversó del caso de Brasil que está documentado con un nuevo libro que ojalá podamos discutir también aquí aparece la presencia de Australia que es algo que también me sorprendió mucho que es muy poco conocida por ahí dice uno de los secretos más guardados de la CIA es la presencia de Australia también desde muy lejos trabajando también para que allende no asumiera el poder está la muy pésima actuación de Estados Unidos frente a los ciudadanos de Estados Unidos que también fueron muertos por la dictadura y así suma y sigue hay muchos muchos detalles yo creo que es un libro que hay que leer efectivamente como dice Mónica y que hay que seguir discutiendo y conversando frente a esta ayer conversaba con Richard un intelectual importante me decía estoy deprimida con todo lo que está pasando tú estás emocionada no te emocionas al hablar de esa situación y yo creo que lo que hay que hacer es seguir conversando y contándolo seguir hablando de esto y para eso entonces los invito ahora a que puedan participar en esta conversación que sin duda sin duda alguna hoy día es más importante que nunca más importante que nunca por favor el micrófono abierto las personas que quieran lo único que les voy a pedir si es que tratamos de ser breve para que podamos volver a darle la palabra a Sergio y a Mónica no sé si hay alguien que quiera intervenir yo te vi tomando notas Sergio quería tal vez continuar con tu mientras alguien si por favor adelante yo creo que es hora de tomar el libro de Simón que es mucho es muy bueno yo nunca pensé que te iba a zambullirse con tanta fuerza los detalles porque aquí los detalles son claves Roberto Simón se llama Brasil de Pinochet y es un periodista pero me ha sorprendido empecé a ojearlo con detalle pero tiene una cosa bien no del detalle de Chile porque es un periodista que trabaja en los temas brasileños y en los temas norteamericanos y también si me permite falta que los periodistas nuevos que están saliendo hagan lo que haces tú porque el nivel del trabajo de los periodistas deja mucho que desear no sé si es consecuencia de la digitalización y de los twitters y de la televisión o no cuántos reportajes hay tú eres de las pocas que has hecho en CIPER los reportajes esos son muy poco frecuentes ¿sí o no? bueno no me puedes decir tú que sí yo digo que sí sí pero el punto que quiero hacer ahí es que él tiene una tesis de que no son títeres de los norteamericanos ese es el punto central del libro que hay una lógica de la dictadura brasilera de que Chile puede constituir una alternativa peligrosa para su hegemonía que abre un camino distinto que en democracia tú puedas hacer reformar cuando ellos acababan de matar de rogar a Joao Goulart lo mataron y entonces y dice como Geisel cuando llega empieza a trabajar cómo le piden armas efectivamente cómo entregan armas antes que otros incluso antes que Estados Unidos la Junta cuando ya se instala empieza a recibir más armas de los brasileros los brasileros se transforman el segundo proveedor de armas a Chile entonces quiero decir que el libro de Simón el libro de Peter el libro de Dingue sobre la articulación latino militar latinoamericana para el cóndor y yo agregaría en el caso de Edwards el libro de Víctor Herrero bastante bueno o sea los digo para que ustedes los que están oyendo y los que están aquí hagan cosas más profundas y entonces a partir de eso el registro de toda esa información más el registro de la avalancha de antecedentes que ha surgido en estos meses de que se culminan los 50 años es brutal yo no sé si a ustedes les pasa pero yo hasta yo me siento mal a veces ni duermo o sea uno sueña y además te hacen entrevistas y uno empieza a revisar lo que ha hecho lo que no ha hecho es tremendo entonces ahora va a haber que hacer un análisis frío y recuperar toda esa información segundo creo yo que es muy importante ahora hay que hacer con esos datos un estudio a fondo de la derecha chilena golpista que ha pasado absolutamente colada y el libro último del general Martínez que leí algunas entrevistas ahora quiero leerlo con cuidado dice eso en el fondo el ejército y las fuerzas en manos pueden estar disponibles para que la pasen bien tienen todas sus cosas juntaron todas sus platas manejaron todas sus cuestiones y quienes estamos pagando todo y con razón muchos es el ejército entonces que función tiene que cumplir el ejército pero yo creo que nosotros tenemos que hacer eso porque yo creo que la derecha no ha hecho ni una renovación y eso yo tengo amigos ahí hemos estado en el senado juntos pero el socialismo hizo una renovación y se hizo una autocrítica yo en el libro que escribí sobre el gobierno Allende cuando me fui exiliado a Estados Unidos está en la biblioteca nacional digital se puede bajar gratuito pero es todo un análisis porque yo estaba pensando cómo salimos de esta cómo hacemos otra cosa y si uno entiende la autocrítica y se hizo nos permitió hacer la concertación esa es mi visión de las cosas y de lo he oído muchos otros que pueden decir lo mismo si no hubiéramos hecho andamos echándole siempre la culpa al otro y andamos tristes en la vida no podríamos haber hecho lo que se hizo después y hubo una cierta muy pocos países que los mismos que estuvieron en la etapa del golpe y antes y la persecución pudieron en buena parte gracias al esfuerzo del pueblo chileno volver y ayudar y el exilio conectarse con el interior porque teníamos partidos políticos si no hubiéramos tenido partidos políticos esa cuestión tampoco se habría podido hacer y eso le dio mucha más fortaleza a la capacidad nuestra de hacer las cosas entonces yo creo que el partido nacional se transformó en renovación nacional sin hacer ninguna renovación sería bueno porque ahora estamos viendo lo mismo o sea se van a los van a arrastrar de la nariz los los republicanos y vamos a caernos en qué si esta cosa no está segura la la aprobación en diciembre de la de la nueva constitución y si no hay aprobación tenemos que pensar qué escenarios cómo salimos para que no se genere una situación muy compleja de inseguridad nacional de que no somos capaces de hacer una constitución en democracia o de ingobernabilidad pero vuelvo de nuevo para atrás esos dos puntos quería hacerlo quiero decir también que tarde el gobierno norteamericano empieza a cambiar y quiero contarles que en el año 70 y 85 mientras nosotros el 75 yo estuve en la primera reunión que se hizo en Colonia Tobar en Venezuela único país democrático que había en la región de verdad México y la fundación Ebert hace esa reunión e invita a gente del UP una parte y a gente la desee una parte se produce en la primera reunión después de lo que nos pasó desde ese sentimiento que tú dices yo digo de la cercanía entre los programas de Tomich y de Allende hacen difícil entender lo que hicimos y se produce el primer inicio de mirarse a los ojos sentirse más cercanos y irse dando cuenta a lo largo del tiempo que solo ninguno podía hacer nada para luchar contra la dictadura y empieza todo el ciclo de los 80 levantamiento de los trabajadores del cobre de Seyel la alianza democrática Fresno la asamblea de la civilidad la lucha del pueblo los chingos las mujeres los movimientos de los familiares de los detenidos desaparecidos que es muy fuerte para asegurar lo que se hizo podría haber sido menos y gracias a ello ha sido más y yo lo digo porque estando en el Senado muchas veces la presión para el punto final era tremenda y si no se hizo punto final y todavía hay juicio es porque los familiares de los detenidos desaparecidos fueron fundamentales o sea crearon un problema moral además porque no voy a hablar de la vicaría el rol que jugó el cardenal Silva son momentos distintos pero que si uno no los recupera hoy día no entiende qué puede hacer mañana entonces y el año 85 nos invitan eso fue el 75 el 85 un señor que se llamaba Elliot Abrams y la señora Kirkpatrick estábamos todavía en el gobierno de Reagan que son los 10 años de los 80 gobierna desde los 80 hasta los 89 entonces la presión ahí y la negligencia frente a la violación de los derechos humanos pero se dan cuenta que se está armando algo acá que puede ser nos invitan a 5 personas me acuerdo estábamos fue Lagos fue Alamán fue Genaro fui yo y uno más pero siempre me acuerdo esa relación en el departamento de Estado y el tipo como mirándonos para saber y estos tipos podrían gobernar su país quiénes son pero ustedes ya se entriquen matando gente 85 el 86 empiezan los desgollados muy tardío o sea la capacidad de Estados Unidos de darse cuenta ya no en dictadura o sea ya no en Allende y ya al final de la dictadura y cuando la chilena una de las últimas dictaduras que termina acuérdense que Alfonsín cuando toma el poder en Argentina claro que estaba la guerra de las Malvinas en el 83 ella había terminado también los brasileros habían terminado la dictadura brasileña cuando terminó la dictadura por ahí por el 85 uruguayos entonces era la última y a pesar de eso los norteamericanos y eso hay que hacérselos ver en los debates con ellos porque hay grupos que son que comparten con nosotros estos puntos de vista no son muchos pero los hay también de entregar más documentos allá para para la discusión de la falsedad de vestir un lenguaje democrático y de derechos humanos cuando está en juego lo que consideran que es su seguridad nacional que lo dije antes entonces yo quería volver a destacar esos puntos y contar de esas reuniones y cómo fuimos armando y viendo y también quiero destacar a propósito de esto el rol de la social democracia europea porque nosotros en esa época si no es por el apoyo también de la social lo que vimos de cómo se hacen las cosas de manera alternativa estoy hablando de los años 80 antes del plebiscito del 88 de ver cómo nos respaldaron los suecos cuando estaba Olas Palmes el rol de los franceses cuando también gana Mitterrand el rol de los españoles cuando está Felipe González el rol de los italianos cuando también se producen y asesinan a Aldo Moro y porque intenta una convergencia con Berlinguer que se disocia entonces la experiencia nuestra de lo que es ahí es mucho más potente que lo que recibimos de Estados Unidos por eso es explicable el antiimperialismo y es explicable ese sentimiento norteamericano y yo no exige mucho más y ojalá ustedes ayuden a que se creen centros de estudio de Estados Unidos más potentes que los que hay yo he visto centros de estudios de China dos o tres en dos universidades hasta yo mismo firmé como ministro que hacía un acuerdo con el Ministerio de Educación chino para empezar a enseñar chino acá y ahora en no sé cuántos centros confusios enseñando chino pero tenemos que estudiar más a China tenemos que estudiar más a Estados Unidos y tenemos que ver cómo armamos una integración latinoamericana o sea que esta la lección de la violencia de entonces y de la relación con Estados Unidos tiene que llevarnos a tener una posición de no alineamiento más clara defender los intereses latinoamericanos entender que aquí hay una lógica de seguridad que se puede terminar imponiendo sobre nuestros intereses nacionales muchas gracias tengo una pregunta si a lo mejor podemos hacerla inmediatamente y te pido la palabra a ti tal vez ah perfecto entonces Paula dame un segundito ¿qué tiene que ver con lo de Sergio? yo creo que el problema de seguridad nacional tiene que ver con el económico es decir cuando los las transnacionales se les tocan sus intereses actúan en guerra Estados Unidos nos declaró la guerra porque fue declaración de guerra esto es guerra una guerra atroz letal porque tocamos los intereses de la Anaconda de la ITT de las transnacionales y hoy día el poder de las transnacionales es mucho más fuerte pero mucho más fuerte que el 70 ese es el verdadero poder en el mundo el que impide que los impuestos suban y hoy día los golpes de Estado no necesitan hacerse con bombardeos a la moneda no se hacen estilo Bukele ese es el nuevo estilo y el modelo que cunde entonces ojo lo que tenemos que estudiar es el poder real un poder real hoy día que se disfraza y que se viste y que ejerce su rol letal como crimen organizado porque la minería ilegal que pampea en Ecuador y en Perú en Perú sobre todo es crimen organizado y están grandes empresas grandes industrias todas mezcladas nunca ha sido más cambalache esto en Colombia la Contralora se atrevió a decir que los laboratorios farmacéuticos eran crimen organizado duró seis meses en el cargo ¿alguien tiene una duda que no lo son? si participan en la producción de drogas pero tenemos un tema hay una coacción hay una industria de noticias falsas que impide que el periodismo pueda investigar bien pueda contarle a los ciudadanos la verdad y quienes forman parte de ese poder real porque el tema además es que alguien tiene que financiar este periodismo claro si no es pluralismo no es la libertad de expresión la que está en juego la que está en juego hoy día ni más ni menos es que la posibilidad de investigar y de informar veraz y oportunamente a los ciudadanos pero cualquiera hace un TikTok cualquiera hace un medio digital no cuesta nada el papel que es carísimo ya y la televisión que cumple su rol superífero hipnótico entonces el tema es que no tenemos nada que pedirle me da lo mismo si le cae bien Boris o no le cae bien a Biden finalmente Estados Unidos hoy día después del ataque al Capitolio su democracia está quebrada si no logran de verdad juzgar a Trump va a haber impunidad en ese país y va a ser electo a lo mejor sabiendo que intentó modificar el resultado de las elecciones porque la gente le gusta que tenga cara fiera eso es lo que tenemos que investigar porque la gente necesita urgentemente que la protejan en el desamparo porque necesita cara fiera eso es lo terrible pero lo que no podemos permitir es que el señor Clinton le pida perdón a Guatemala así nomás perdón por el golpe de estado que financiamos que Barack Obama le pida perdón a Guatemala por haber infectado a gran parte de su población con sífilis sí pues la científica que lo reveló que lo encontró en esas cajas no se le rendió nunca un homenaje y la despidieron del laboratorio farmacéutico dijo que terrible que horror y el presidente de Guatemala dijo sí muchas gracias presidente ¿asumió algún costo? ustedes saben lo que provoca la sífilis cuando no se trata ¿no? degeneración degeneración no de degenerados degeneración ¿cómo se dice? subbiológica genética y las disculpas bastan y a nosotros este 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 mapa de muertos de ejecutados de gente zombie la fractura que nos hirió y nos dejó para quizás cuántos años con esto no hay nada no hay no hay no hay ningún no hay ningún plan alianza para el progreso que la usaron para intentar también hacer otra operación de la CIA en América Latina en los años 60 como lo descubrió el gran diputado Luis Mayra en ese entonces con el plan Camelot ¿no va no va a decir nada? Estados Unidos lo que tiene que hacer es un plan tiene que haber algo o sea yo no quiero que me digan bonitas frases la lírica ya no no hay espacio tiene que haber un plan de compensación y tenemos que nosotros crear barreras no más adoctrinamiento en ejército no más escuelas de ningún tipo ni de las Américas en Panamá ni en Estados Unidos ni en Brasil donde funcionó porque Brasil efectivamente lo que quería es ser el imperio y quería tener a Chile debajo de su ala por eso fundó la más importante escuela antisubversiva con las prácticas de desaparición forzada con el general Oceres a la cabeza en la selva de Brasilia ahí están están todas las confesiones están todos los documentos tenemos todo ahí está nadie o sea nada de lo que he dicho hoy día no está avalado en documentos confesión de general Oceres ante el juez Leloar en Francia detalle por detalle incluso por qué había que hacer desaparecer a los a los a los opositores en este caso a los que buscaban la independencia de Argelia lean las cifras que entregó el ministro Cordero 29 años de promedio de los detenidos desaparecidos y ejecutados saben que yo me sumergí 93% nunca empuñó un arma más del 50% campesinos y obreros siempre los más pobres son los que sufren más no tienen colchón no tienen cómo irse al extranjero a estudiar no tienen eso queremos de nuevo que se repita y los últimos Agustín no van a tener una relación tan intrínseca con Pinochet tú no me lees pues Sergio tampoco me escucho que nosotros publicamos en la revista 7 más 7 que el guardaespalda favorito el o sea no favorito el guardaespalda que siguió siempre y que le probaba hasta las camas antes de que la ocupara Pinochet Arturo Silva Valdés es el que mató a Berrios y está preso por haber asesinado al químico de la Dina y ¿dónde lo detuvieron? en el Mercurio porque era el guardaespalda de Agustín Eduard y el jefe de seguridad del Mercurio increíble ¿no? se dan cuenta porque es muy importante hacer mapas los mapas de los muertos de los asesinos de las complicidades de los cómplices pasivos porque si no no vamos a salir de esto Paula te pasamos el sí es muy difícil agradecerles porque claro es un agradecimiento es un lujo tenerles acá pero también es terrible digamos escucharles entonces un agradecimiento con muchas emociones pero sí creyendo en lo fundamental que es un espacio como este y también en este lugar a ver me gustaría hacerle dos preguntas principalmente una que tiene que ver con la no te preocupes entre la conmemoración de los 40 años y la de los 50 años obviamente el tono y lo sabemos muy bien en estas últimas semanas tiene mucho que ver con una narrativa que coloca las responsabilidades en el gobierno de la unidad popular y en particular en la figura de Allende en muchos casos y un negacionismo que ya quizás no esperábamos qué hipótesis tienen ustedes qué hipótesis manejan quizás no yéndonos tan atrás porque creo que en eso se podría decir mucho y creo que es mucho más claro pero qué hipótesis manejan ustedes en términos de estos últimos 10 años como favorecedores de un clima que ha permitido que hoy la narrativa en relación a esta conmemoración de los 50 años esté circulando en ese péndulo de responsabilizar digamos al gobierno de la unidad popular casi unilateralmente bueno yo estuve hace muy poco también en un en un seminario donde Mansuy presentaba su libro y frente a la pregunta justamente de la inevitabilidad del golpe él insistió en la tesis de la responsabilidad de Salvador Allende entonces esto y entre medio de nuestros 10 años hemos tenido el estallido social hemos tenido la escritura de la de la nueva constitución con la primera votación etcétera entonces no sé me gustaría un poco preguntarles ahí que profundizar y lo otro es que si ustedes creen que este libro que se está hoy presentando puede hacerle el contrapeso es capaz de hacerle el contrapeso que que habría que garantizar para que pueda hacer el contrapeso a esa narrativa que desconoce las responsabilidades más complejas que están detrás del golpe militar y de la evitabilidad del golpe militar cívico-militar perdón entonces eso y por otro lado bueno quería contarle a Mónica que el sábado pasado estuve en la presentación de un libro que hicieron dos jóvenes en el barrio Yungay y que un libro de una investigación que han desarrollado dos jóvenes que no pasan los 30 años uno de ellos mucho más joven que otro que se llama Mátame de frente este libro cuenta la historia entre otras de por ejemplo Joan Alsina asesinado brutalmente en los primeros días de la dictadura y etcétera y quisieron hacer una investigación sobre el territorio Matucana el Ege Matucana etcétera quería contarte que ellos te citaron varias veces y te lo cuento por tu para qué y lo siento también mío pero también te lo traigo aquí porque creo que este libro y ese libro tienen un paralelismo que hoy me resuena mucho más significativo también delante de tu presencia y de tu trabajo bueno tus dos preguntas tienen algo común que para mí cuando pienso en política y me he dedicado a eso es clave ¿cómo se construye futuro? el futuro el futuro no viene hecho uno lo construye políticamente un país lo construye con sus organizaciones y tiene que entender lo que está pasando esa es una de las tareas políticas principales y cuando hace 30 años a los 30 años del golpe estoy hablando del 2003 y uno revisa el material había una actitud muy positiva estábamos en el tercer gobierno la concertación estábamos haciendo cambios importantes se hizo el cambio constitucional en el 2005 a uno le gustará a otro no pero a mí me consta que fue un cambio muy importante en las circunstancias que estábamos eliminar los senadores designados tenerlos ahí yo estaba a 10 metros de Pinochet cuando entró al Senado no era nada agradable a pesar de que le gritaras que era un asesino y le mostraras las fotos de los asesinos ahí nos juntamos todos los que estaban fue una pelea tremenda pero había una ilusión había desarrollo había crecimiento armamos acuérdate que hubo la reunión de la PECA acá que llegó el presidente de Rusia al de China al de Estados Unidos en fin después vino el gobierno de Michel Bachelet y con la nueva mayoría también pegamos un segundo empujón eran otro era otro ambiente porque había el ambiente de que podíamos avanzar hoy puede que cambie después del 11 de septiembre yo tengo mis dudas cuál va a ser la discusión del 11 después del 11 pero ya terminamos con esto porque ¿en dónde se ha enfrascado esto? aquellos que creen que dando un listado de los errores del gobierno de la unidad popular y de Allende se protegen de callar frente al golpe eso es o sea así lo veo yo por eso cuando converso con amigos del otro lado le digo bueno estamos dispuestos a discutir si hemos discutido y ustedes creen que la concertación existiría si no hubiera mucho un análisis autocrítico de lo que fue la unidad popular la aproximación fue muy importante o sea votar por el y para muchos de la gente que está en la unidad popular y ponerse de acuerdo con uno son procesos de maduración no político es el pueblo que exigió que los políticos actuaran y había personas con más por la madurez de haber sufrido pero si tú no has sufrido además crees que la cosa viene gratis que te vas a estudiar a otro país y vuelve y te la sabes toda entonces yo creo que esto está marcado por el 73 como que se fue todo al 73 pero porque está marcado en un punto muy central la memoria demuestra que el golpe es una barbaridad y surgieron monstruos se destruyó la institucionalidad se instruyeron las reglas se mató se torturó es brutal y lo peor es que los gallos que estaban antes del golpe pero partidarios del golpe jamás se imaginaron de esta brutalidad entonces ¿qué la vas a repetir? ah es que también fue culpa suya ok ya supongamos que haya culpa había desabastecimiento entonces esa ha sido la disputa hoy día como yo la veo pero al mismo tiempo se ha acumulado una cantidad de memoria que es espectacular la memoria es un legado para las nuevas generaciones ¿para qué no sirve la memoria la mía? uno se va con la memoria pero dejar las cosas escritas dejar las cosas analizadas es la obligación política y moral de entregarse a las nuevas generaciones para que hagan las cosas mejor entonces tiene estos dos lados este periodo a veces luce como fallido como mira que hemos terminado ahora haciendo una constitución a los 50 años con mayoría de un partido republicano que no lo quiere hacer ninguna y que defiende a Pinochet ¿en qué país estamos? es terrible pues pero yo creo que si uno mira periodos más largos creo que el peso de la prueba de que el golpe nadie puede justificarlo bajo ninguna circunstancia por más mezclados negros que haya yo creo que está en el corazón de los chilenos y creo de la amplia mayoría y lo demás creo que se va a consolidar esa tesis y por eso el cambio entre 30 años del golpe 40 años del golpe 50 años del golpe yo quiero preguntarme qué va a pasar después porque terminado el 11 ¿dónde va a estar la discusión? yo creo que nosotros tenemos que poner la discusión de qué aprendimos de los 50 años para construir un país en los próximos 30 40 esa es la discusión y entonces pero esa discusión va a pasar por una prueba de la blancura ¿cuál es la prueba de la blancura? ¿es capaz Chile de tener o su pueblo chileno a tener una constitución nueva en democracia? ¿somos capaces? yo creo que si el partido republicano rompe la base de los acuerdos que se crearon porque esa comisión de expertos muy expertos serán pero están elegidos por el parlamento y por lo menos están elegidos por fuerzas políticas no son cualquiera y hay un esfuerzo descomunal para ponerse de acuerdo que esté la UDI al PC son pocos los casos que tú tienes aquí en la historia que puedas lograrse si rompen esa posibilidad y el ambiente que yo veo en la población también cuando preguntan en la encuesta de indiferencia total a este tema además yo lo viví como candidato recién en Tarapacá nadie me paraba cuando yo hablaba de la constitución el único problema o sea la votación de este de este consejo constitucional no es una votación para elegir gente para la constitución es una votación para elegir gente que pare la inmigración para la delincuencia y por Dios que es importante para una democracia tener una nueva posición clara y firme para parar la inseguridad porque con inseguridad no puedes construir ningún cambio social y ninguna democracia eso es lo que te podría decir respecto de este punto respecto del otro punto ¿qué pasó en estos 10 últimos años? eso preguntaste bueno yo me lo pregunto siempre porque claro lo que nos pasó no es lo que nos pasó a nosotros es un problema mundial también o sea uno tiene que estar por eso le insistí mucho demos vuelta a la cosa mundial para entender pero en el nuestro fue el tema de la alternancia y el tema del péndulo como tú dijiste hay un péndulo acá Bachelet Piñera Bachelet Piñera Boric el hecho el hecho de que sean dos palabras dos letras las que se repiten los cinco nombres P, B, P, B, B no quiere decir que haya convergencia de nada pero entonces yo creo que una parte importante es que perdimos el paso se pierde el sentido para donde vas bueno cada uno tiene su lógica cuando yo veo que la gran movilización social se produce en el primer gobierno Piñera y el estallido en el segundo gobierno Piñera yo creo que hay un desajuste ahí que también es responsabilidad de todos yo no digo que sea de un sector pero de entender qué pasa y lo que estamos viendo Estados Unidos lo que estamos viendo en Europa las manifestaciones no solo de terrorismo después los gilets john franceses lo que tú puedes ver en los distintos la primavera árabe que me pidieron que fuera a explicarle a los egipcios lo que habíamos hecho aquí hicimos un libro sobre transiciones después con Genaro que nos pidieron a los dos que fuéramos para allá es una década la del 2010 toma tu 2010-12 al 23 esta última que es muy compleja y debiera ser una de nuestras lecciones si no tenemos acuerdos estratégicos de largo plazo en algunas cosas esto no va a caminar y gobiernos de cuatro años que no piensan hacer nada ya se terminó y toda la discusión es de corto plazo entonces la política tiene que dotarse de una capacidad estratégica de pensar más a largo plazo y por eso que cuando uno dice bueno renuévese la derecha para tener una centro derecha con lo cual podemos entendernos y una centro izquierda que se entienda no a los extremos porque nos polarizan y nos paralizan entonces esa es una disposición de elecciones de esta década pero yo creo que una década no hay décadas perdidas hay décadas que uno no las entiende y no aprende o no saca lecciones yo creo que tenemos que sacar lecciones de esta para avanzar ahora que viene después del 11 gran pregunta gran porque yo me he preguntado si esto se rechaza el único camino que yo veo que nos puede significar es que esto vuelva rápido tendríamos que tener un acuerdo político bastante amplio y volverlo al Congreso tomar lo que aprobaron los expertos y tratar de sacar las reformas con los cuatro séptimos que tenemos ahora porque se reformó la constitución no es dos tercios y ver si podemos enmendar algo yo no quisiera que esa sea la solución porque da la sensación de que no hay participación popular ni las elecciones sirvieran pero yo creo que tenemos que tener plan A y plan B y plan C o sea esto pasa en un mes más menos de un mes estamos en eso y tenemos que aprobar el 17 de diciembre y la entrega del documento del 17 de noviembre y ya están votando y ahí está en juego el futuro de Chile como no va a ser fundamental si somos capaces de no tener una democracia en que todos nos pongamos de acuerdo tener una nueva constitución y terminarla de la dictadura el otro punto y termino es el tema de los contrapesos como se hacen contrapesos a los problemas que estamos planteando yo no veo otro contrapeso más que dos que faltan y que tenemos que construcción de mayorías políticas y reflexión política seria hoy día no hay ni una reflexión política seria hemos perdido la capacidad de pensar estratégicamente el mundo y Chile y esa es una labor que no solo tienen que cumplir las universidades tienen que cumplir los partidos políticos tienen que cumplir la ONG tienen que cumplir los periodistas los intelectuales yo creo que ahí tenemos una deuda y eso es una tarea complicada pero es una tarea lo hemos conversado mucho entre muchos de nosotros abuquémonos a eso ahora y entreguemos toda esta información a las nuevas generaciones creo que es clave el diálogo intergeneracional aquí se ha producido una ruptura generacional que es muy negativa y yo creo que cuando a mí me preguntan bueno pero ustedes también eran muy joven tú eras ministro a los 30 años 32 años sí pero yo tenía mucha más gente de edad que me estaba orientando y de la cual estaba aprendiendo no consideraba que eran todos unos pelotudos ¿no es cierto? y entonces eso creo que es muy importante también restablecer el diálogo intergeneracional y ser capaces de aunar aglutinar mayoría política mayoría electoral con proyectos estratégicos esos tres elementos los tienes que tener ¿qué nos pasó? la corrupción ah yo soy categórica en eso la corrupción no nos pudrió el alma por eso lo peor que podría pasar es que esto llegue al congreso tenemos el peor congreso de toda nuestra historia y todos lo saben lo peor es una vergüenza todo lo que llega al congreso se pudre y la ciudadanía lo sabe es la institución que tiene la más baja adhesión de la ciudadanía fíjense Sergio se preguntaba por los militares ¿no? ¿qué les dieron? les dieron una previsión que nosotros quisiéramos ¿no? con sistema de reparto hasta los asesinos ganan mucha plata eso les dieron para que quedaran tranquilos y eso les pagaron qué vergüenza porque resulta que nuestra previsión nos mintieron pero ya nos mintieron de una manera brutal de las seis son cinco multinacionales pues entonces yo digo ¿cómo es posible que nos hayamos tragado las mentiras? mientras estas multinacionales que son de fondos de pensiones también extranjeros pagan muy buenas pensiones en Canadá y en Australia aquí miseria o sea esto es muy parecido a la quennecote y a la anaconda no sé si me explico yo quería hacer este símil porque en eso estamos ¿van a permitir que les digamos se acabó el negocio? negocio digámoslo bien que afecta a un grupo reducido las ISAPRE ¿a cuánta gente? 3 millones de nos 19 millones de chilenos por 3 millones estamos en esto algo no está funcionando bien algo se pudrió y se pudrió por la corrupción fíjense bien en el escándalo de La Polar y en el escándalo de Soquimich Cascadas más de 140 millones de dólares de fraude a las AFP y yo no vi nunca el movimiento no más AFP hacerse parte del juicio yo no vi nunca a nadie de la sociedad ciudad civil que dijera pero esas platas tienen que venir de vuelta porque algo nos nos corrompió también entonces resulta que eso ha caído en fiscales corruptos lo digo con toda responsabilidad sí porque la justicia en Chile no está funcionando bien no no está funcionando bien es cosa de ver a quien nombraron el miembro del TC del Tribunal Constitucional ayer hoy día ayer nosotros no estamos poniendo el ojo en cómo se deciden nombrar al fiscal nacional que se origina en la justicia y después llega al Congreso y es una pelea la gente no quiere más la gente quiere que le solucionen sus problemas y hoy día quiere vivir tranquila y donde no vive tranquila es en las poblaciones porque ahí el crimen organizado con los soldados el narco y el tráfico de personas pampea no se puede en El Salvador una señora decía yo ahora veo a mis hijos jugar tranquilos afuera claro hasta que le toque a ella que su marido se lo llevan ¿no? eso es pero nosotros tenemos que acometer ahora a recomponer el territorio como dicen los ciúticos que nunca fue para nosotros territorio sino que era el barrio la comuna perdonen nada pero hay que recomponer esto pero se recompone con un nuevo concepto de escuela porque la única amenaza que nosotros tenemos después de la corrupción es el crimen organizado miren lo que pasa en Ecuador trabajan juntos entonces Bolsonaro alentó al crimen organizado alentó a todos los que fueron a depredar la Amazonía es difícil desmantelarlo en Venezuela el crimen organizado ha hecho un horror porque la corrupción de Maduro es brutal no hay Estado todo lo que el Estado retrocede quien lo ocupa el crimen organizado los supermercados los bancos todas estas poblaciones que quedaron sin nada que tienen crimen organizado eso queremos si no actuamos ahora vamos a estar fritos entonces por favor retomemos el concepto de escuela para desde ahí contratar malabaristas teatro música educación física psicólogos porque la droga es brutal y hagamos de la escuela un foco como la chimba en Antofagasta infancia protegida con buenos computadores por qué no pueden hacer como lo hacíamos nosotros que hagan trabajo voluntario los grandes los que están en la universidad vayan un día una tarde a la semana ocúpense de los críos votados cómo no va a ser posible claro que es posible hay que ponerse en movimiento nomás porque si no no va a haber futuro para nadie muchas gracias a ambos lo que lo que más me gustó de esta conversación es que el libro nos trajo al presente nos volvió al pasado nos hizo sacar a través de Sergio también lecciones también llamados directos a las nuevas generaciones es decir un poco respondiendo a Paula yo creo que es una de las mejores formas de usar el libro y rendirle un homenaje a Peter que espero que nos vean en algún minuto porque efectivamente un chileno más sí el amor por Chile es realmente impresionante yo me emociono cuando leí el libro porque uno ve el trabajo de años es una vida dedicada a esto tal cual tal cual y eso uno al leer el libro se da cuenta del detalle es realmente impresionante es impresionante y ese es el otro el otro valor de esta tarde yo creo en este homenaje casi al libro y es que para mi gusto lo que ocurre hoy día a diferencia de los de hace 10 años de los 40 años de los 30 incluso es que parece que se diluyen los límites de lo que se puede decir y no se puede decir hoy día parece que todo es posible decirlo y uno escucha barbaridades sobre el golpe sobre el rol de algunas personas homenajes a Jarpa escucha como que todo es posible y nadie como que no importase tampoco como que hay una cierta indiferencia respecto de si es verdad o no es verdad si es verdad o no es verdad si bueno da lo mismo es su vida es su versión de las cosas y bueno yo no quiero que haya que imponer verdades oficiales en el sentido de desde las leyes prohibir o no lo que se pueda o no decir pero si que es importante creo yo usando este tipo de documentos en el símil del informe RETIC y el informe VALEC de que en realidad hay verdades que sí son que están ahí digamos como esta mesa entonces tú puedes decir lo que quieras pero en realidad estás fuera de fútbol estás desubicado en el sentido de que aquí hay una verdad que no me puedes desmentir como no me puedes desmitir que están esas hasta acá eso les agradezco mucho mucho la presencia espero que esta conversación siga que podamos discutir el libro de Simón Roberto Simón el Brasil de Pinochet podríamos tal vez en este este es el segundo conversatorio se me olvidó decirlo al principio y espero que tal vez en esa línea tengamos un tercero y así un cuarto así que quedan invitados también muchas gracias un aplauso para ustedes por favor aplausos también en mi libreto que María Luisa se levantaba y decía vamos a tomar un cafecito lo digo yo vamos a tomar un pequeño café y antes de eso sin embargo disculpen ahora sí María Luisa te pido que como nuestra directora de COES una pequeña contribución gracias a ti retribución conmigo ¿Puedo hacer un poquito? sí claro gracias a ustedes te ruego gracias 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 gracias